Vamos Mati, vamos Dale, dale, que no vale un chilo Mati, dale Dale, dale, dos chilos nada más Dale, dale, dale Dale, que se le tenés ganas a Mati Dale un beso Dale, Mati Dale, Mati No baje la mano, no baje la mano Dale, dale, Mati, dale Dale, Mati Vamos Mati, vamos, vamos Toma, comete Vamos Mati, vamos, vamos Dale, dale, dale ¡Suscríbete al canal!